Creo que la pareja del momento, del momento que por suerte están juntos y muy felices, Caterine Fulop, Ova Sabatini. ¡Arriba! ¡Hola, chica! ¡Buenas! ¡Mi amor! ¿Qué tal, querido? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Hace mucho que no la he visto. Hace mucho, hace mucho. ¿Qué tenés puesto, Caterine? ¡Qué lindo, bocas! ¡Ay, de Marcelo Serres! ¡Ah, una belleza! ¡Una belleza! ¡Qué lindo de él! ¡Lindísimo! ¡Está sexy! ¿Qué está más sexy últimamente? Está muy bien, está muy bien. ¡Qué rata! Te digo una cosa, esta separación nos vino muy bien, te digo. ¿Te vino bien? Pero ella está, está como, no sé, la veo, ella siempre fue monísima, ya todo el mundo sabemos. Pero ahora está como, está como, está como, está como a punto. Como con fuerza. Con fuerza. Con fuerza, es como que, viste, en un momento de tu vida, dice, ¿qué pasa? Que no termino de ser feliz. Me falta algo y lo tengo todo, que es lo peor, ¿entiendes? Que dice, tengo todo, tengo un marido maravilloso, divino, bella persona, buen marido, buen padre. Y yo no termino de ser feliz, tengo dos hijas hermosas, ¿qué me pasa? Bueno, aparte de toda la tristeza que uno puede tener de no vivir en su país, de no tener a tu familia cerca. Y dices, bueno, tengo que ser una profesional porque me gusta mi carrera, ¿entiendes? Y eso era lo que te planteaste el día, tengo todo pero no soy feliz. Es un planteo que nos pasa a todos, yo creo. Yo creo que viene a cierta edad, también. Yo creo que los 35 años, 36 años. Son como picos en la vida. Claro, porque estás como a punto de, viste, 4 para 40, dices, ¿qué pasa? Claro, claro. Que no he hecho, no me siento, y yo hice, pero no me termino de realizar, entonces es como que... Y ese fue el planteo que le hiciste a Ova, que estaba lo más tranquilo. Él estaba bien tranquilo, dejando un niño, tomando sol, y dices, quiero decirte que no soy feliz. De eso, es una cosa que... Mal, mal, muy mal, muy mal, muy mal eso. Pero es mal, porque yo, porque creo que de las fallas que pude haber tenido es eso, no comunicarme, no expresar con claridad que me pasaba. O sea, vos creías que algo te pasaba, pero no te animabas a ver. No, no, yo lo lograba transmitir a él, no había comunicación con él. No, no podía decirle, mira, yo necesito esto para mi vida, y para mí es vital, y lo tengo que hacer. O sea, además que yo creo que también yo misma no estaba preparada. O sea, yo no me sentía capaz de abandonar mi casa con mis hijas, no me sentía, no tenía como la fuerza. Hacía fuerza para otra cosa, para ser marcado, mi amor, para estar todo el día con las nenas, ayudándolas a hacer sus cosas, llevándolas al jardín, con otra panza, con otra bebé, como que es re excelente madre. Pero más nada, como que no era capaz de arrancar de nuevo como profesional. Y más cuando tienes una carrera, porque si de repente siempre fuiste, ahora de casa, o fuiste de repente tranqui con el trabajo y nunca te inspiró nada, pero mi trabajo a mí me dio muchas satisfacciones y muchas pasiones. Y este trabajo crea muchas pasiones, eso es como que, como que... Y entonces con ellos vino con el planteo, y vos directamente con el planteo de... ¡Ah, no, madre! Nos separamos porque no vamos. ¿Y vos qué hiciste, amor mío? Que te veo ahí como una víctima de todo el sistema. ¿Qué otra cosa iba a conseguir mejor que yo? No. No. ¿Eso lo dijiste vos? No, en realidad, te digo, a mí me vino muy bien esto, porque me hizo también replantar algunas cosas a mí, personales. Algunas cosas en mi vida que tampoco estaban bien, pero que vos no te las planteás hasta que pasa algo. Y esto fue lo que pasó. Una crisis, y las crisis te sirven para que las cosas se terminen o para que las cosas se modifiquen para mejor. Y yo creo que... Sí, sí, pero no solo con lo que tiene que ver con nosotros dos, con lo personal. Vos tenés una crisis y... o la pasás o no. Y si la pasás, yo creo que te fortalecés y mejorás. Y es lo que me está pasando a mí. Yo también necesitaba un cambio en mi vida. ¿La aceptaste enseguida o... o dijiste no? Porque estuvieron preparados unos meses. Sí, tuvimos dos meses. ¿Dos meses? Dos meses que, te repito, me vinieron muy bien para replantearme cosas mías. Y a partir de replantearme cosas mías, empecé a estar mejor conmigo mismo y así poder estar mejor con ella. O sea, que aceptaste enseguida, ¿no? Es que... O sea, que somos dos personas nuevas. Pero lógico. Hemos crecido. ¿Y qué aprendiste de todo esto, Caterine? Que no te vas a tragar más nada, que hay que poner todo... Yo creo... Exacto. Que hay que hablar más. O sea, apenas sientas que algo no va, hay que hablarlo. Hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Yo siento la necesidad de esto. O tú y yo no vamos así. O estamos agarrando caminos distintos. O bueno, mi necesidad en este momento es esto. O sea, lo que pasa es que uno también es difícil de entenderse, porque para mí es muy importante la familia. Y yo creo que también eso me... Porque él tiene una familia muy hermosa. Entonces eso también, viste, me encantó, porque a falta de la mía... Claro, lógico. Yo me hice la otra familia. Y vos es una mujer muy sensible. ¿Entiendes? Te agarraste de hoy. Me agarré de una mamá, de un papá... Te abran sus filas como locos con todo. Ay, pobres, mi amor... Me imagino, ¿cuánto yo decían? Te llamaban, te llamaban, te llamaban, te llamaban. No, sí, todo el tiempo. Estuvieron acá, pobres, estuvieron acá y... Siempre, siempre me llamaban. No, pero en plena crisis nuestra estuvieron acá, pobrecitos, la pasaron mal. Sí, lógico. No, pero siempre hablábamos. Yo siempre hablaba con Betty, este... Claro, era como que todos pujaban, porque hasta mi familia, desde Venezuela, viste, en 3.500 llamadas por teléfono. Y en ese momento realmente yo era como que no quería hablar con nadie. Seguro. Y eso dos meses, ¿qué pasó? ¿Vos te hiciste de vivir a otro lado? ¿Vos te quedaste en tu casa con tus hijas? Vino. Y sola. La cama grande para mí sola. La parte que te toca el hombre, viste. No tenía perro que te ladrara. Llegaba a mi casa y nadie me ponía cara. ¿Es celoso, por ejemplo? No, no es celoso, pero es como que no podía entender cuando yo arranqué. Como que no entendía el que yo quería como arrancar. Era como decir, y ella no tiene tiempo para mí. Claro. ¿Entiendes? Y yo de repente quería otra cosa de él, y él quería otra cosa de mí que nunca nos dijimos. Hasta que... Pero, por ejemplo, cuando ella sale en una capa sexy, con, viste, la cola esa, increíble. Yo no te juro que nunca ha visto una cosa igual. En la cola de Caterina, algo increíble. Y es de ella. Nada de cosas de operaciones. Bueno, y con la cola así al aire, dile, ¿qué hacías vos, que sos un tano calabresmal? O se decía, no, sale con no sé qué, está enamorada de no sé qué. ¿Qué sentías, pobricito? No, yo... Yo no leí nada, ni escuché nada, ni vi nada. Este... Porque si te enganchas con esa, la pasas muy mal. Bueno, hay gente que hace... El tema de los... Sí, el tema de los... De los... De los celos, este... Para mí los celos son una cuestión de inseguridad. Yo me considero una persona muy segura, Y yo considero que no soy celoso. Simplemente que hay cosas que para mí son de buen gusto y cosas que no. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Y hay fotos que me gustan y fotos que no me gustan. Y las que no me gustan se las digo. Pero no por una cuestión de celos, sino porque... O porque cree que es bueno para... Si uno en algún momento las puede tomar como que... De apoya o... O porque está celoso. Claro. Es un momento que uno de repente no lo puede entender. Ajá. ¿Durante esos dos meses se hablaron por teléfono? ¿Se llamaron? ¿O no? Sí, no lo veíamos. ¿Qué separación fue? ¡Ah, la vida, el vestido de mi casa! Pero hay una cosa, Caterina. ¿Qué separación fue esta? Pero entonces nunca estuvieron ni un niño... ¡Solo a la noche nada más! Nada más. No, en los fines de semana. Él ha pasado un fin de semana él con las nenas, otro fin de semana yo. Bueno, ¿y cómo se produjo el reencuentro? Después hablamos de la luna de miel y todo Miami, ¿no? El reencuentro fue... ¿Cuándo fue? En Pascua. Un día de Pascua. Más o menos el día de Pascua. ¿Cómo que el día de Pascua fue? 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 ¿Juntos? Claro, era muy lindo, muy familiar. La verdad, las nenas, ¿viste? Yo como que pensaba que no había vuelta de hoja, ¿no? No había que echar para atrás, era como que había terminado. El día de Pascua había terminado. Y el día de Pascua era como que estábamos en familia, era todo muy lindo. Él estaba tan dispuesto, tan distinto, tan padre. La de mis hijas adorando a su papá todas las mañanas, cuando no estaba papá, ¿viste? Cuando no estaba papá en las mañanas. Sí. Te preguntan tus hijos. ¿Y papá? Claro. Ahí te sientes tipo mochila, culpabilidad, ¿viste? La mochila, la culpa que la lleva pesada, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Yo lloraba, ¿entiendes? Mi hija me preguntaba, ¿y papá dónde está? ¿Y papá? Y yo... Claro. Y ya empezaba. Y la de cinco, diciéndome, porque tú no quieres a mi papá porque lo echaste. Claro. Y yo, no, mi amor, ¿viste? Tenía que explicarle todas estas cosas de que yo no eché papá, ¿viste? Pero eso era como lo que ella sentía, que yo lo eché a papá porque seguíamos viviendo en la misma casa. Claro. Y es muy duro para una madre. Es duro. Entonces el día de Pascua fue muy lindo estar junto. Escondería... Los hijos se hacen recapacitar bastante. Esconder las golosinas de las gordas en el parque, que las gordas las fueran a buscar. Este... Todo bien. Y después se fue tranquilo. Bueno, chao, chao, nos vemos hacia la tardecita, allá a seis de la tarde y... Y... ¿Chocó? Chocó. ¿Chocaste? ¿Y tú qué te pasó? ¿Te pasó algo o no? No, nada, chocó y vino con el auto a chocar. Y ahí empezaste a mimar. Porque dije, bueno, vamos a ver si... Dije, ¿por qué no? O sea, es un marido, además que lo quiero, ¿entiendes? Lo amo. Y sé que es bella persona. O sea, porque nunca estuvo presente el amor. O sea, no dejó de estar presente el amor entre nosotros. Pero creo que había otra... Otra falla. Y entonces como que dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar ver si... Y ella es la que primero te dijo, va. Era como que yo no la sentía en ese momento que la decisión estaba en la mujer. ¿Usted le dejó la ley? Porque a ella le encanta. ¿Encanta? Sí, ella te da su versión, ¿eh? Bueno, habla, habla. Te dejo hablar. Te dejo hablar. Te dejo hablar. Bueno, lo dejás hablar. Dejalo un ratito. No. Seguí con tu su versión. Y entonces ya sentaste y... Nos poníamos de nuevo ahora. Pero ¿ustedes hace cuánto que están juntos, chicos? Siete. ¿Hoy la comezón? Pero es lógico que pase. Pero eso es normal. Yo creo que todas las parejas tienen crisis. Mientras... La cuestión es que la pasión no decaiga, ¿no? Que es que esté... Que, bueno... Amarse... Obviamente que no puede ser igual que el primer día. Pero hay otras cosas... ¿Tú no es que el amor esté... El amor está... Claro, lo que pasa es que también, viste, el amor es difícil. Porque tú dices... ¿Cómo lo defino el amor? El amor es la pasión que sientes al principio con tu pareja, como la sentíamos joven yo, que fue perfecta. Que yo digo, así tiene que ser para que un matrimonio vaya bien. Lógico. ¿Entiendes? O medianamente bien. Lógico. Y tiene que empezar ¡guau! Porque si no... Tiene que empezar ¡guau! ¿Viste? Pasión. Furia. O sea, una cosa de loco. Y después de esa pasión viene el trabajo. El trabajo real de comprensión. Y es realmente un trabajo. Yo creo que ser feliz es un trabajo. Es un trabajo. Que hay gente que no se quiere tomar el trabajo de hacerlo y no le importa y que se yo, y se abandona, pero es un trabajo. No se quiere, se lo pone. Solo la familia adelante es un trabajo. Hay muchas veces que tiene que ceder en cosas. Además que tienes que estar todo el tiempo mirando a tu pareja. Mirarse a los ojos, mirar... O sea, tú te tienes que sentir mirada por tu pareja. Y deseada. Claro, pero me mira, me mira lo que yo necesito. No, me está mirando realmente. No es que, ah, qué linda estás hoy. Te miro ahora, te miro ahora. Ahora te mira, te, te, te... Claro, porque de repente... ¡Cumple todo! O sea, es como que yo decía... No, sí me mira. Ay, Dios mío. Me mira, está re dependiente y... Y yo también creo que es dependiente más... Uno pierde, ¿sabes que uno pierde los detalles? A través. Seguro, seguro. Por eso te digo que es un trabajo. Pero te necesitas ahí un cimbronazo para volver a pensar en los detalles. La verdad que verlos juntos es un placer. Es un placer porque son una familia divina, 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 pero no solamente físicamente, por todo. Por todo, son muy tiernos, muy cálidos, muy amorosos, muy buenos padres. Así que todo el mundo se alegra porque los quiere mucho la gente, de que estén felices. Y nos dimos cuenta. Y que como perdices... Claro que se les habrán dado cuenta. Gracias, porque bueno, estás más linda que un sol. Y vos también, no te pongas celosa, ¿eh? Pero vos también tenés lo tuyo. Vos tenés lo tuyo. Él está bien. Estás bello. Me gusta con eso estar bello. Pues muchísimas gracias, los despedimos con un aplauso enorme. ¡Hasta el fin de ropa!